Las noches de la Argentina están cambiando, para siempre, todos unidos en un mismo programa de radio, un lugar donde los oyentes son protagonistas, historias de terror reales, contadas en primera persona, bienvenidos a este viaje de ida, esto es, Noche Paranormal. Paranormal, normal, normal. Paranormal, normal, normal. Aviso importante, las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad, ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Contanos tu historia paranormal en vivo, llamando al 11-27-84-107-3. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-107-3 o sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. 10 de la noche, 19 minutos, hola, bienvenidos, hola, bienvenidas. Lunes, primero de febrero, año 2021, completamente en vivo hasta la medianoche, el ritual que se abre otra vez. Tus historias paranormales en vivo. Bienvenidos y bienvenidas a la verdadera Trasnoche Paranormal. Yo soy Héctor Rossi, hoy usamos numeral Febrero Paranormal. Si estás en vivo ya podés reportarte en Twitter, numeral Febrero Paranormal. Alejandro Biocchi, bienvenido, hola, Juan Madela Cadet, en Bahía Blanca. Hola, Rubén Consolazione, Ariel Gauna, Lucy Gian, Julieta, Miriam. Todos en vivo, Marcelo. Numeral Febrero Paranormal. Hola, May López. Cenando una tarta de atún con cebolla y zanahoria presente en Moreno. Buenos Aires presente, dice Sam Ears. Estoy también en vivo en Facebook, www.facebook.com barra trasnoche paranormala. Si estás en Facebook, dale like a la fanpage. Contale a tus amigos que la trasnoche volvió y que la estás escuchando por acá. Saludo a todos los oyentes reales de 95.5, de FM 95.5, en el dial. Por teléfono, ¿quién habla? Buenas noches. Hola, buenas noches. Mi nombre es Luján. Hola, Luján. Bienvenida, ¿de dónde? Soy de Moreno, zona oeste. Bueno, te escucho, escucho tu historia. Me gustaría contarte mi historia. Hace unos años salí de noche a pasear con un amigo en la zona de San Miguel. Eran como las 12 de la noche. Yo me escapaba de mi casa, iba con él a pasear. Y un día se me ocurre salir y volver muy tarde. Y volví como las 5 de la mañana y decidí cortar camino por una calle que no suelo pasar. Corté camino y estaba la calle muy oscura. Yo iba sola, había un poco de energía. Y siento la presencia de alguien mirándome, observándome desde una casa. Miro a mi alrededor, cosa que no es costumbre, y veo a una persona alta en traje. No le veo las manos, no le veo los pies, pero le veo la cabeza de un perro con los dientes salidos, los ojos bien rojos y me observaba con mucho odio. Mientras yo caminaba y mientras caminaba yo, mi mente no lo podía creer lo que estaba viendo. Y esa imagen se empezó a difuminar. Nunca más volví a pasar por esa calle. ¿Cuál fue la calle? Repetime. Esto fue en una calle cerca de mi casa. Debe estar como unas 10, 15 cuadras más o menos. ¿Te acordás cuál era el nombre de la calle? No, 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 no. No me acuerdo. Dios mío. ¿Esto pasó cuándo, me dijiste? Esto habrá pasado hace 4 años. Volví a pasar por la casa, pero bebía. Y la casa está como muy escondida en el fondo y tiene un árbol inmenso. Mirá, me lo recuerdo y me pone toda la piel de gallina incluso. Dios mío. Gracias por contar tu historia. No, por favor. Muchas gracias. Beso. Excelente la radio. Gracias. Un beso grande. Estamos en vivo. Si vos querés contarme tu historia paranormal, llámame 11 27 84 107 3. Llamada telefónica, llamada de WhatsApp. 11 27 84 107 3. También podés mandar un audio de WhatsApp al 11 27 84 107 3. También podés sumarte al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor Ok. Arroba Héctor Locutor Ok. Hoy hay Historia Central Estreno. Y en un ratito vas a escuchar un adelanto de la historia que hoy no te va a dejar dormir. Te lo aseguro. Por teléfono en vivo. ¿Quién habla? Buenas noches. ¿Cómo estás Héctor? Matías. Hola Matías. Bienvenido Matías. Te escucho. Escucho tu historia. Bueno, primero que nada es un placer Héctor salir con vos. Bueno, gracias loco. Bueno, sí. Es una admiración grande que tengo con vos. Mirá, te cuento. Esto data del año 2013. Yo tengo 30 años, o sea que tenía, este, no, perdón, sí, 2003, perdón. 2003. 2003. Era un niño, tenía 13 años recién. Me había ido para la costa, sí, con mi hermano mayor y un amigo mío, ¿viste? Bueno, mi hermano un poco más grande que yo, una noche sale, salió a la noche, y nos quedamos con mi amigo en esta cabaña donde estábamos. Una compañera en ese momento de curso, de grado, estábamos en sexto, séptimo grado, nos había prestado, recuerdo, un cassette de la Versuit Bergarabat. Un cassette, ¿sí? Un cassette. Que si mal no recuerdo, Libertinaje, la verdad que le pudo llegar a rar con el disco en sí. Pero bueno, ¿por qué te cuento que nos prestó un cassette? Entonces, en un momento de la noche, a mi compañero, a mi amigo, se le ocurre jugar al juego de la copa. Un juego que conocemos mucho, pero poco sabemos. Y la verdad que yo soy un pibe que le tiene mucho respeto, y más en esa época. Había escuchado un par de historias que no me habían gustado, pero por el hecho de la aventura en sí, dije, bueno, vamos a ver qué onda, y empezamos a jugar. Realmente, siendo totalmente sincero, durante el juego no pasó absolutamente nada. Pero absolutamente nada. De hecho, terminamos de jugar bastante temprano en el momento que lo habíamos arrancado. Habremos jugado 10, 15 minutos, no pasaba nada, nos reímos entre los dos, listo. Y mi amigo sube a guardar la copa, y acá pasa lo primero que podemos llegar a denominar paranormal. Cuando él sube, en unas escaleras de madera, cuando él sube, me llama de arriba, para que suba a acompañarlo o lo que fuere, no tengo acuerdo bien. Pero cuando yo subo, en vez de doblar para la derecha, donde él se encontraba, yo había escuchado su voz que venía de arriba, cuando yo subo, en vez de doblar a la derecha, doblo a la izquierda, a lo que él se me re, me dice, acá estoy, boludo. O sea, no sé. Es un pequeño detalle que había ocurrido. Le damos poderosamente la atención. Volvemos, ya ahí no pasa más nada, volvemos del viaje de la costa, Santa Teresita, para algún curioso que quiera saber exactamente dónde estaba. Le entrego a la semana, le entrego a mi compañera, a mi amiga del curso, el cassette que nos había prestado, y acá empieza la historia. El otro día de haberselo devuelto, viene, un poco enfadada, bastante, por decirlo de alguna manera, y me dice, che, me cagaste el cassette, ¿qué te pasa? ¿Por qué grabaste algo encima del cassette? Te imaginarás que, que pude llegar a tener yo, ¿cómo que te grabé algo del cassette? Primero que nada, no tengo ni idea cómo se graba arriba de un cassette en ese momento, arriba de un cassette, te digo, ¿qué es lo que pasa? Sí, o sea, si me quisiste hacer una broma, mirá, es un cassette que me habían regalado, sos un boludo, mi viejo me cago a pedos, pero ¿cómo que te grabé? A ver, sí, grabaste cassette, que se escucha a alguien hablando en inglés, que se escuchan tiros. Bueno, le cuento a toda la audiencia que estoy recordando esta historia, la conté muy pocas veces, ya me está agarrando piel de gallina. Bueno, lógicamente trae el cassette, queríamos comprobar de lo que estaba diciendo, ¿era real? Bueno, definitivamente cuando nos trae el cassette, lo pusimos, para la sorpresa de todos, lo hicimos un grado muy aventurero, muy curioso, y que estaban todos, lo escuchamos todos juntos. Bueno, efectivamente, el cassette justo data de un tema que, me llamaste muy rápido, porque tendría que haber averiguado cuál era el tema, un tema muy místico de la Bersui, viste, muy oscurito, que de repente, mientras que se escucha, se empiezan a escuchar nuestras voces, muy raro, muy raro, se empiezan a escuchar nuestras voces en el medio de la casa, dos boludeces. Pero no solamente esto, sino que de repente es como que se va escuchando, y esto es real lo que estoy contando, se van escuchando unos pasos, Dios, y alguien esté caminando sobre la madera, y de repente, se escucha, como que se aprieta en play, y se empieza a escuchar un jazz, una música, viste, muy americana, muy tranquila, ya de por sí estamos hablando de algo que sucede de una forma muy extraña, que quede claro esto, pero se empieza a escuchar un jazz, ya nuestras voces se desvanecieron, y nuevamente, volvemos a escuchar unos pasos, y otra vez como si pulsaran el botón play, y ahí empieza a hablar una persona, una persona en inglés, que nosotros realmente tuvimos que, después, llevárselo a un, este, al profesor de inglés nuestro, pero esta persona en inglés, empieza a hablar en un tono muy bajo, tranquilo, sereno, pero progresivamente, empieza, como a, este, a, a subir el tono, a enfadarse, se lo empieza a notar más nervioso, todo con el tono de voz, recordemos que es, una grabación de un cassette, te empieza a escuchar que, se va poniendo más nervioso, se va poniendo más nervioso, se va poniendo más nervioso, de repente empieza a gritar, y se escuchan unos disparos, uy dios, gente, estábamos en la costa, esto nunca pasó, esto es algo, que nunca había sucedido, en el momento, no se escucharon pasos, no se escucharon gritos, no se escucharon, y menos disparos, y menos que menos, hablando de alguien inglés, porque se imaginan, que si hubiese escuchado, en el medio de la noche, algo así, me hubiese ido corriendo, la verdad que, fue un punto, lo que nos tomamos, se lo fuimos a llevar, al profesor de inglés, el profesor de inglés, nos tradujo, lo que estaba diciendo, este hombre, bueno, lo que estaba comentando, era, de que era una persona, que le habían asesinado, a los hijos, se los habían envenenado, y que bueno, lógicamente, él se termina suicidando, pero que en la vida, en la vida, no había podido, obtener la venganza, que él quería, si la iba a obtener, después de, una cuestión, de juego de palabras así, que después traducidas, al castellano, era como, medio raro, pero, más o menos, lo que quería decir, era esto, bueno, imagínense, el cadazo, que teníamos nosotros, niños, niños de 13 años, se los fuimos a llevar, nosotros íbamos a un colegio católico, se los fuimos a llevar, al cura, le contamos la situación, se la comentamos, y el cura, nos intentó tranquilizar, y lógicamente, nos explicó, que bueno, que son cosas que suceden, que existe el bien y el mal, nos habló, la verdad que encima, el cura nos había contado, una historia, pero, magnífica, yo no soy creyente, pero, magnífica, magnífica, recorriendo un poco, los evangelios, y la historia en sí, de, de, bueno, del catolicismo, de la biblia, y del bien y el mal, y la verdad que nos quedamos con eso, nos quedamos con, con una historia, eh, que, que no lo podíamos creer, que era una persona, que de repente, se escuchaba, dentro de una grabación, de un disco, de un cassette, perdón, de la, de la Versuit, y es el día de hoy, dato importante, lo contamos, una vez cuando llegué, al tiempo, con mi familia, no lo quise contar nunca más, después ya más de grande, lógicamente, ya fui perdiendo el temor, ¿no? Pero, me acuerdo que en ese momento, pasaron muchos años, como para que yo lo haya vuelto a contar, porque, eh, un susto, un miedo, increíble, y entendiendo, de que estas cosas pasan, de que estas cosas existen, en un respeto, lógico, pero bueno, eh, esa es la historia. Gracias, loco, gracias por contarla, te mandamos un abrazo grande. Gracias, Héctor, abrazo. Abrazo, así empezó el programa, muy fuerte, 10 y 32, numeral febrero paranormal, hola azul, piren paul. Hola, Héctor, hola a todos, hola a todas, hola. Muy buen lunes, muy buen comienzo, de la semana, y hoy empezamos, con una historia, retro, para los fanáticos, del rock, y sobre todo, de las historias, que nos dejó el rock and roll. Hoy viajamos a los años 70, y vamos a hablar, de la banda estadounidense, Leonard Skinner, del grupo musical, de Florida, formado en el año 1964. No vamos a hablar demasiado, de la banda, en sí, es decir, de su música, de sus integrantes, de sus canciones, sino, del trágico accidente, que tuvo Leonard Skinner, en el año, 1977. hay mucho de misterio, en este episodio, premoniciones, pesadillas, un avión destartalado, y por supuesto, una herida irremediable, un momento muy triste, que cambió, por completo, la historia de la banda, y la historia, del rock, para siempre. Para los que tienen ganas, de saber más, hace unos meses, llegó a los cines, Street Survivors, The True Story, of the Leonard Skinner, Plane Crash, la película documental, en que, Artemis Pyle, el baterista de la banda, cuenta su versión, de lo sucedido, aquel oscuro, 20 de octubre, de 1977, momento, que él presenció, momento, al que sobrevivió, y ahora, lo narra, en primera persona. Este accidente de avión, acabaría con la vida, con la vida, del vocalista, Ronnie Van Sant, el guitarrista, Steve Gaines, y la corista, Casey Gaines, así también, como la del road manager, de la banda, Dean Kilpatrick, y del piloto, y del copiloto del avión. Quédense ahí, que en un ratito, vamos a retomar, esta historia, y les voy a tirar, algunos datos inquietantes. Si me quieren encontrar, en las redes sociales, estoy como, arroba azul viren, en Instagram, y en Twitter. Bien azul, bien azul, numeral, febrero, paranormal. Si quieren suscribirse, a Bebana Radio, en este proyecto, independiente, y autogestionado, www.bebanaradio.com, barra, me quiero suscribir, www.bebanaradio.com, barra, me quiero suscribir, o me envías un WhatsApp, Héctor, quiero suscribirme a Bebana Radio, al 11, al 11, 84, 107, 3, quiero suscribirme, al 11, 27, 84, 107, 3, podemos estar al aire, gracias a la gente, que se suscribe, 150 pesos por mes, te podés suscribir, con tarjeta de crédito, de débito, en efectivo, en un rapi pago, o pago fácil, desde otro país, por PayPal, o Western Union, si no, podés comprar, la rifa bebanera, del teléfono smartphone Xiaomi, que vamos a sortear, en marzo, querés comprar, tu rifa bebanera, anda a mi Twitter, arroba Héctor Locutor, tweet fijado, arroba Héctor Locutor, o me envías un WhatsApp, Héctor, quiero la rifa bebanera, al 11, 27, 84, 107, 3, estamos en vivo, por Radio Concepto, 95.5, en todo el país, quien habla por teléfono, buenas noches, buenas noches Héctor, cómo estás, te habla Damián, de la luz, hola Damián, primero bienvenido, mucho gusto, y adelante, te escuchamos, bueno, vos sabés que tengo, hoy hace exactamente, cuatro horas, me pasó algo muy loco, en casa, y como siempre te escucho, dije, hoy más que nunca, lo voy a escuchar, si me puedo comunicar, les cuento, dale, es que hace días, que vienen pasando cosas, como raras, acá en mi casa, tipo, primero te cuento lo de hoy, estábamos acá, en casa de mi vieja, pero de la nada, de repente, es que los barrales, de las cortinas, que en la punta, tienen como, como un taponcito, un tope, claro, eso, bueno, el tope, ni siquiera da contra el, contra lo que lo agarra, contra el soporte, lo agarra, está, es más largo el palo, vos sabés que el tope salió, pero salió disparado, no es que cayó al piso, enfrente, de donde está ese tope, está la mesa de la televisión, digamos, bueno, prácticamente, prácticamente, le pegó a la mesa de la televisión, salió disparado, como una cañita voladora, una cosa así, que raro, estaba, estaba la mascota, que es un gato, un siamé, pobrecito, nos le daban las patas, para correr, del susto, del ruido que hizo, porque salió, pero no sabés, con la fuerza, con la violencia, que salió disparado, bueno, nos quedamos, viste, como con mi vieja, nos miramos, y dijimos, qué onda, qué pasó, en el momento, estaba todo en silencio encima, porque, viste YouTube, cuando se pone la pausa, cuando estábamos escuchando música, se quedó en pausa, tipo, quiere seguir mirando el video, y ahí quedó, nunca le pusimos play, voy al baño, me sé yo, lavarme las manos, y de repente, escucho, el, el, el lamento, no el llanto, el lamento de una mujer, en el oído, en el baño, entonces vengo de vuelta a la cocina, le digo a mi vieja, ¿escuchaste vos? No, no escuché nada, no, la verdad que no escuché nada, le digo, escuchame, escuché a una mujer llorando, pero clarísimo, clarísimo, Héctor, clarísimo, Dios, y ahí ella me dice, algo que yo no le conté, dice, vos es que yo hace tres noches, yo estaba sentada en el living y vi, como una, una sombra, ¿viste cuando alguien gatea? Bueno, desde mi habitación, hasta la habitación donde dormí vos, o sea, directamente gateando, una sombra negra, y duró, nada, menos de un segundo, y a mí me pasó lo mismo, yo estaba sentado la otra noche, acá a la mesa de la cocina, y también pasó por el living lo mismo, y en el piso, no la viene el aire, la viene el piso igual que ella, así que nada, hace cinco días que ella pasó, andaba así como medio loca. Dios, ¿y a qué lo adjudicas? ¿Hay alguna fecha cercana, algo que haya pasado, un aniversario de algo en estos días? No, ¿sabes que no? No, aniversario, estamos en un... No, nada, esto, nada, nada, hace mucho hemos encontrado de todo, enterrado en el jardín de casa, este, te lo cuento, eran como un ataúd hecho de mimbre, por ejemplo. ¿Un ataúd de mimbre? Sí, del tamaño de mi mano, de una mano, no más grande, que es un poco más chiquito que una mano, y tenía dentro el cosito, también el muertito, hecho de mimbre también, este, de verdad, como eso encontré, una vez encontré una vela, era enorme, con una champita de la muerte, en una casa, en una casa que, y la dejamos porque construimos atrás, y quedó abandonada, y como que, después la tiramos abajo, pero en ese momento lo encontré, yo calculo que debe venir de toda esa energía, no lo sé. Gracias por contar la historia. Grande, Héctor, te sigo desde la, desde que estabas en la radio, que empieza con P, no la voy a recordar. muy bien, gracias por estar ahí, che, te mandamos un abrazo. Abrazo, aguante Bebana. Aguante Bebana, chau, chau. Historias reales, en primera persona, el maestro Antonio Laceras, en vivo, Antonio, estás ahí. Héctor, querido amigo, últimas horas del primer día de febrero, ya hemos ingresado en el segundo mes del año, y traigo para hablar un tema clave, tenía el faraón Tutankamón, un arma de procedencia extraterrestre, les voy a contar todo lo que en estos días se ha constatado del tema. Y mientras tanto, para los que necesiten, les cuento mis redes sociales, si quieren ir adelantándose y mandando información. En Twitter me encuentran arroba las eras Antonio, arroba las eras Antonio. En Instagram, a las eras uno, a las eras con el número uno al final. Mi página en Facebook, Antonio Las Eras, y toda la información sobre mis actividades, mis cursos, los datos que necesiten para llamarme, o para mandar un mail, en mi web, que es www.antoniolaseras.com, antoniolaseras.com, donde también hay mucha información de lo que hablamos aquí en la trasnoche paranormal. Gracias Antonio, en un rato vuelvo con vos. Numeral febrero paranormal. Ella en Twitter es arroba josefarroballo, en Instagram arroba dama oscuridad, y en Quito, Ecuador, está en vivo María José Roballo. Hola Majo, buenas noches. Hola Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenida. ¿Dónde estás hoy? En mi casita. Ya estás en tu casa. Aquí estoy en Quito, en mi casa. Sí. Bien, bien, bueno, bienvenida, te están viendo los que quieren, y los que tengan ganas, en arroba Héctor Locutor OK, estamos en vivo en Instagram, en arroba Héctor Locutor OK. Primera pregunta, ¿subiste algo a las redes? Sí, sí, subí el contenido que les había ofrecido, que no lo pude hacer el miércoles, pero subí, es un avistamiento ovni muy, muy reciente, del 16 de enero, en Nueva York, y no lo vio una sola persona, lo vieron muchísimas personas, entonces, obviamente, no se sabe qué es, pero es una triangulación, tres objetos redondos, de color naranja, y dan la idea, que hay un objeto triangular, muy, muy grande, sobre un edificio, que se quedó algún tiempo, y lo pudieron ver varias personas, esto está registrado, y como ya vemos, cada vez hay muchísimos más avistamientos, y según lo que habían pronosticado, y eso les adelanto, a partir del 2020, esto se va a incrementar, porque, en teoría, vuelvo a decirlo, hasta el 2025, ya, como que todos nos vamos a conocer, y va a ser como que, bueno, acá hay gente de Argentina, de Ecuador, y de, las playas, qué sé yo, mira, ahí está, ¿quién está ahí, qué compañía tenés, cómo se llama? Dante. ¿Cómo? Dante. Dante, Dante, está ahí, los que quieren ver a Dante, en arroba, Héctor, locutor, ok, estamos en vivo por Instagram, y la historia que vas a relatar hoy, ¿cómo llegó a vos? Es una historia que me llamó la atención, que es real, en realidad, hay varios fantasmas, digamos así, que han sido ya como, como reconocidos, como que todo el mundo sabe que existen, que están, que mucha gente los ha visto, y esta es una de las historias, de un fantasma, en realidad, de una fantasma mujer, que habita en una casa, en realidad, en un museo, y les quiero traer esta historia, que no es conocida, pero para quien tenga curiosidad, lo quiera ver más, o puede incluso darse un viaje, sería importante que pueda registrar esto que pasa, no solo en un lugar, en varios, así que, tengo algunas historias de estas, que les voy a ir contando, y además, bueno, lo demás te digo después, cuando termine la historia. Bueno, un bonus track, suban el volumen, María José Roballo, en vivo, en la trasnoche paranormal, te escuchamos Majo. Bien, esta es la historia, como les digo, de una aparición, de una mujer, pero, ¿dónde aparece? Aparece en un museo, que se llama Merchants House Museum, es una casa súper bien conservada, que en realidad, fue construida en 1832, pero, ¿por qué la gente la busca? ¿Por qué la gente va? Porque tiene absolutamente, todos los objetos, conservados de esa época, desde las sábanas, la ropa de cama, los platos, los cubiertos, y es muy interesante visitarla, porque era de una familia, de apellido Treadville, que tenía bastante dinero, y tenía cosas de la época, muy exquisitas, y como les vuelvo a repetir, lo bueno es que todo está perfectamente conservado, como si se hubiese comprado ayer. Resulta que a este museo, un par de visitantes fueron, golpean la puerta, porque si ustedes lo ven de afuera, es una casa, y les abre a una mujer mayor, con un vestido de época, y les dice que el museo, no está abierto, muy enojada, y les tira la puerta en la cara. Ellos se van, pero obviamente, al día siguiente regresan, pensando que, qué raro que el museo esté cerrado, porque estaba avisado, como que abría todos los días. Regresan, y cuando van al museo, comentan lo que les pasó el día de ayer, y todos los empleados, se quedan asustados, y les dicen, pero aquí no hay mujeres mayores, no trabajan, y de hecho, el museo siempre está abierto. Bueno, los hombres pasan, empiezan a conversar los empleados, y resulta que una señora más, había registrado el hecho, de que una mujer también la miraba, desde alguna de las habitaciones. Y cómo la miraba, con un vestido de época, que además está ahí expuesto, cosido a mano, como en ese tiempo, y que aparentemente es la dueña, de este vestido. Adicional a esto, también está el registro, de que el administrador del lugar, contó que le había pasado, algo muy extraño, él ya a la tarde, noche, sube a todas las habitaciones, a cerrar las puertas, a apagar las luces, para poder retirarse, y no toca en una de las habitaciones, la puerta estaba abierta, la luz encendida, y las ventanas abiertas. Terminó de cerrar, dio la vuelta, para ir a cerrar esa habitación, y repentinamente, todo estaba apagado, las ventanas cerradas, y la puerta también, y la luz también. Se asustó tanto, que salió corriendo, y empezaron a investigar, qué puede ser lo que pasó, y resulta que este señor Treadwell, había tenido ocho hijos, y su última hija, se había quedado a vivir en esa casa, de por vida, y completamente sola. ¿Por qué? Porque ella se enamoró, cuando era joven, de un chico, al cual amó apasionadamente, pero que nunca pudo hacerlo, su esposo, porque pertenecía a otra religión. Con la pena que sufrió, decidió quedarse en esa casa, y murió ahí mismo, a la edad de 93 años. Y lo que se supone, y se cree para todos los que han visto, es que esta señora, de nombre Gertrude, es quien sigue habitando esa casa, y sigue cuidándola, hasta el día de hoy. María José Roballo, en vivo, Númeral Febrero, bueno, Febrero, ¿podés mostrar qué está pasando en tu casa? No sé, están mirando la ventana. Porque los oyentes dicen que se vio, esa ventana que está en tu casa, ¿a dónde da esa ventana que está detrás de vos? A un jardín. Bueno, porque mucha gente está diciendo que se vio alguien asomarse. Ay, no. Te lo juro. Y sabes que tenía la idea, tenía la idea de no hacerlo aquí, porque dije, seguro que hago aquí y alguien ve a alguien. Bueno, estaba leyendo que mucha gente dijo que se vio alguien asomarse por la ventana. Yo no lo vi, pero la casualidad es que los perros ladraron mirando a la ventana. Ana, ahí se acercó uno de tus perros, ¿no? Sí, ahí está Jana, sí. Está mirando para la ventana, no sé. Bueno. Pero acá atrás yo no veo a nadie. Esto es en vivo, le contamos a la gente que no está preparado para nada. Esto lo estamos haciendo en vivo por Instagram. ¿Podés mostrarnos qué se ve por la ventana? ¿Podés acercar el teléfono a la ventana? A ver, en vivo, estamos en arroba Héctor Locutor OK, en vivo. Y lloran los perros, ¿eh? ¿Ahí ven? Claro, hay un lugar que no da la calle, tenés como un patio interno. Claro, tengo un patio interno, pero esta no es la calle calle, porque yo vivo en una, no sé si se dice igual allá, pero en una cuchara, es decir, como una calle cerrada. Sí. Que acá le decimos cuchara, y abajo tiene una reja, entonces no puede pasar. No hay preguntas. Bueno, mucha gente dijo que vio a alguien asomarse, en la parte de arriba, dicen. Después vamos a revisar la grabación. En todo caso, yo te estaba mirando a vos, no vi nada. Pero justo los perros ladran mirando a la ventana, justo cuando terminás de narrar la historia. Ahí se ve. Ay, chicos, no sé. Yo ya no quiero pensar nada. Acuérdense que yo acabo sola. Mira, están diciendo, entonces veía una sombra negra. Así es, arriba dice M Moriones. Estamos en Instagram, en arroba Héctor Locutor OK. El Tino Music. Puede ser. Bueno, ahí te digo, vamos a revisar después la grabación. Sí, si la tienes, me avisas y me enseñan. Chicos, si sacaron, si grabaron. Voy a colgar, cuando termine este vivo de Instagram, lo voy a dejar colgado en arroba Héctor Locutor OK. Yo no voy a tener tiempo, porque voy a seguir al aire, después me voy para el canal, pero los que pueden, revisen la grabación y tomen captura de pantalla si se vio algo en este vivo que estamos haciendo con Majo. Bien. Sí, chicos, y esto también para comprobar que ven que los perros no están adiestrados, como decían antes. Están aquí y ladran de manera natural. Están siempre acompañándome donde esté. Bueno, se quedó realerta, mirando a la ventana. Está mirando ahí para atrás. Dios mío. ¿Cómo hacen para seguirte en las redes sociales, Majo? Ya saben que en Instagram estoy en arroba dama oscuridad y en Twitter como arroba josefa arroba yo. Y lo que te quería adelantar es que un oyente que vive en Estados Unidos me mandó una historia, me relató una historia y esa historia la voy a traer el miércoles para ustedes, para que estén atentos, para que él esté atento de que voy a contar su historia muy impresionante, que me la pasó por correo e invitarles a todos los que quieran que comparta su historia, que me escriban y yo con mucho gusto lo hago. Arroba josefa arroba yo. Twitter arroba dama oscuridad en Instagram. Majo, te mandamos un beso. ¿El perro que la perra o perro es? Es perra. Perra quedó tildada mirando a la ventana. Sí, acá está el gato que también está mirando a la ventana. Bueno, chequemos después este vivo que voy a dejar en arroba Héctor Locutor. Ok, Majo, nos vemos el miércoles. Un beso Héctor. Un beso grande. Chau, chau. Bueno, no fue preparado, no es un chiste, no estamos haciendo una broma. En el medio del vivo, mucha gente me dijo, Héctor, se vio a alguien asomarse por la ventana. Para la gente que nos está escuchando por radio, en el vivo de Instagram estaba Majo y detrás de ella una ventana. Lo voy a dejar colgado ahora en arroba Héctor Locutor Ok. Arroba Héctor Locutor Ok. Hoy hay Historia Central Estreno. Este es Un adelanto. Esta es la historia real de El Precio de la Ambición en Primera Persona. La siguiente carta fue hallada luego de la demolición de una antigua alcaidía en el partido de Valcarce y luego guardada en un baúl por mi abuela. Valcarce, provincia de Buenos Aires, Argentina, 15 de junio de 1957. Mi nombre es Gaspar Ventura. Sepan los que lean esta carta que esto que están leyendo son mis últimas palabras. Malditos sean aquellos cuyo sentido de la justicia es tan oscuro como el barro porque los mismos verdugos que van a ponerme una soga al cuello a las 12 de hoy son los que me mandaron en la misión por la que me van a ejecutar. Se decía que una bruja deambulaba por la zona haciendo todo tipo de maldades como provocar enfermedades y pudrir cosechas. Yo, cazador experto, fui encomendado a la tarea de matarla como fuera y al margen de la ley ya que ni la policía ni el ejército podían atraparla. Llevé dos cosas conmigo. Mi hacha y mi hijo Tomás que tenía 15 años creía que esta cacería humana serviría para que dejase de ser un niño y se convirtiera ya en un hombre. Mi otro hijo Alberto de 12 años quiso venir pero le dije que la próxima vez le tocaría a él. Pasamos varios días en lo profundo de las sierras. Se decía que la bruja había hecho por hogar una cueva de por allí. Debíamos ir con premura despacio prudentemente. Acampamos en construcciones abandonadas las noches nubladas que parecían traer lluvia o cobijados por unas mantas bajo unos árboles cuando las estrellas estaban visibles. Después de varios días pudimos verla. Estaba recogiendo ramas y frutos para la pinta de vieja achacada que se le veía tenía una velocidad tremenda. Por la noche supe que ella se había dado cuenta de que la espiábamos tras unos matorrales porque nos envió sombras que nos acosaban. Ojos sin cuerpo mirándonos desde los árboles y duendes que nos robaron provisiones. Tuve que usar toda el agua bendita que había llevado para quitar los embrujos y lamentablemente me quedé sin una sola gota para la bruja pero no me importaba. Mi plan era cortarle la cabeza. Al tercer día de nuestra expedición por fin encontramos su guarida en una sierra elevada con una pared de rocas que apenas dejaba un resquicio para pasar a la cueva donde vivía. Seguimos escalando con mucho cuidado rodeando la cueva por detrás para no ser vistos. Tardamos tres días en lograr estar a tiro del hogar salvaje de aquella vieja oscurantista como si ella supiera que habíamos descubierto su hogar. Debajo sufrimos las elevadas temperaturas pero allí arriba hacía frío como si fuese lo más profundo de la Patagonia en pleno invierno. Le pedí a mi hijo que se quedara con su carabina diez metros detrás mío. Me acerqué silencioso hasta aquella pared de piedras sellada con argamasa y espié por el resquicio por el que la bruja entraba como si se tratara de otro mundo. Una pequeña casita estaba a unos quince metros metida dentro de aquella cueva. Era de barro y otros materiales precarios que no sufrían aquel vendaval de allí arriba por lo bien resguardada que estaba. Solo un adelanto solo un adelanto de la historia central estreno de esta super noche de lunes solo un adelanto solo un adelanto Sí señor en un rato la historia completa solo un adelanto ¿Qué te pareció hasta acá? Numeral febrero paranormal numeral febrero paranormal www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir suscríbete a Bebana Radio para escuchar los programas on demand para ayudarnos a seguir al aire quiero suscribirme al 11 2784 173 estamos en vivo en Radio Concepto 95.5 en tu dial esta noche esta noche no se duerme no se duerme noche paranormal en duplex con Radio Concepto el ritual radiofónico de todas las noches por Bebana Radio Bebana porque ahora tu celo es la radio contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 2784 173 grabala en audio y enviala por WhatsApp al 11 2784 173 o sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor Ok hola Héctor que tal un gusto un gusto saludarte felicito por el programa muy bueno y te quería contar lo que me pasó a mi hace 9 años más o menos tengo tengo 23 años y era 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 chico yo era un pendejo cuando cuando me pasó esto eh vivo en Loma de Zamora eh la salada no se si conoces eh bueno del otro lado hay un puente que bueno divide el salado a a Loma de Zamora y yo en el salado tenía una novia y yo me iba por ahí teníamos tenía que cruzar el puente para ir a la casa de ella bueno yo siempre me iba y venía 11 12 de la noche 3 de la mañana me cruzaba y y pasar por ahí todo oscuro solo pasaba y escuchaba chiflidos como paso chiflidos como arriba del árbol no era nada y yo como nunca me pasó nada no nada y no le pasaba no le daba bola y un día 6 de la mañana eran era 6 de la mañana era no era oscuro ya yo estaba con ella fuera de la casa y hablando y en un momento agarré me dice mira 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 miramos los dos y era una persona era un pibe pongámonos pongámonos un pibe porque era todo de negro encapuchado y no tenía pie flotaba puede creer que flotaba la primera vez esa fue la primera vez que yo yo vi algo que no se me hizo piel de gallina nada pero pero la verdad fue impresionante no fui el único ella y yo lo vimos y y pasé por ahí de nuevo y nada nada tampoco ni calofrío nada pero si me contaron mi viejo siempre me contó que en ese tiempo en el tiempo de las décadas de él cuando él era joven siempre como como tiraban mataban gente en ese lado y puede ser y puede ser que sean las almas las almas en pena con todo y esa fue esa fue la primera y la segunda te cuento que pasó dos días más pasaron solamente dos días y y mi novia que era del otro lado tenía una hermanita bueno y la no sé si una persona o alguien yo pasé por un pasillo que daba una vía bueno de la vía bajó riéndose corriendo y me dijo Cristian y yo miré y agarró y se fue corriendo para las vías y de ese lado no me conoce nadie no me conocía nadie y yo subí tomé el coraje de subir las vías y mirar para los dos lados y no era nadie no era nadie es es increíble porque ahora después de eso bueno pasó mucho tiempo nunca me pasó más nada y nunca me pasó nada y ahora como hace dos años más o menos yo ando escuchando tu tu programa que 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 son escalofriantes muy buenos pero escalofriantes muy buenos y y ahora me lo había comentado hace dos días mi señora que que miró de reflejo rápido y vio una señora de blanco pasar por acá y yo también veo algunos reflejos que veo veo alguien pasar y y asusta asusta como que no está jugando una mala pasada nuestro cerebro o no sé y bueno eso era Héctor gracias por por escuchar y sigo escuchando tu programa muy bueno te felicito contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 107 3 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 107 3 o sumate al vivo de instagram en arroba Héctor locutor ok Héctor quería contar una historia que pasa en el colegio no sé si puedo elegir decir el colegio pero es uno que queda por Avellaneda en plaza Alcina vos entras en ese colegio está el primer edificio y el segundo pasando el segundo edificio vos subís al primer el primer piso son dos pisos que el primer piso es de taller que es una escuela es una escuela técnica y vos pasando el primer piso el último piso está ahí están los salones ya después de ahí vos vas a un salón y apagas la luz y se ven sombras prendes la luz y no hay sombras vos apagas la luz y ves personas sentadas y se mueven y una vez entre todos nuestros entre todos los compañeros empezamos a decir que si había alguien que muevan la mesa y se empezaban a mover todas las mesas y se veían las sombras como como se levantaban así que nada Héctor saludos y los quiero a todos hola buenas noches yo quería contar algo que le pasó a mi marido en su trabajo él este trabaja en oficinas de noche y si él siempre tiene experiencias paranormales pero esa vez vino muy asustado este él estaba limpiando en un sector este de una oficina y escuchó como si alguien estuviera este tocando los teclados como si alguien hiciera sonar las teclas de los teclados entonces él mira y no vio a nadie pensó que lo estaban molestando sus compañeros pero salió para ver hacia los pasillos y no vio a nadie entonces bueno siguió su trabajo y otra vez volvió a sentir y cuando se dio vuelta para mirar él vio como si fuera que una sombra negra se le estaba acercando hacia él entonces él enojado le dijo le dijo que se vaya que lo dejara tranquilo en ese momento la sombra desapareció y después al rato él le comentó a su encargada y la encargada le dijo que había visto una sombra también en uno de los pasillos eso contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 107 3 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 107 3 o sumate al vivo de instagram en arroba Héctor Locutor Ok 11 de la noche 4 minutos en vivo en la argentina primero de febrero si estás ahí reportate Héctor te escuchamos en vivo desde donde numeral febrero paranormal voy a cerrar el vivo voy a cerrar el vivo de instagram sigan por favor en Bebana Radio y en FM Concepto 95 5 quédense con nosotros hasta las 12 de la noche esto recién comienza esta noche no se duerme noche paranormal en duplex con radioconcepto el ritual radiofónico de todas las noches por Bebana Radio Bebana porque ahora tu cielo es la radio super noche de lunes primero de febrero que se va ya mismo últimos minutos del 1 del 2 del 2021 hoy usamos numeral febrero paranormal numeral febrero paranormal si querés salir al aire en vivo ya lo sabes 11 27 84 107 3 en twitter usamos numeral febrero paranormal y ya lo decía en la apertura la historia de hoy es una historia real que tiene que ver con un accidente con premoniciones con una banda con la música y con el terror una historia que trae Azul Birenbaum hola Azul ¿cómo estás? bien Héctor ¿cómo estás vos? bien ¿cómo llegaste a la cuarta ya semana tuya ¿no? ah mirá y ya estamos en febrero querida ya promediando el mes de radio acá en Bebana excelente estoy muy contenta de estar acá estoy muy contenta con la comunidad bebanera muy buenas personas realmente muy comprometidas también mandan muchos mensajes hablando de los temas que queremos que ellos quieren que nosotros tardemos al aire mandando material mandando buenos deseos éxitos así que sí muy contenta les mando un abrazo bueno la verdad que son adorables bueno y saben que te pueden seguir en las redes sociales totalmente en instagram y en twitter me encuentran de la misma manera arroba azul viren bueno el tema de hoy es una historia real que está llena de misterios ¿no? totalmente y una de las más trágicas y las más tristes del rock and roll en la historia misma del estilo musical todo comenzó la tarde del 20 de octubre de 1977 cuando los miembros de Leonard Scannard se juntaron por última vez en Greenville South Carolina la banda en este momento estaba en la cresta de la ola su último disco Street Survivors había sido todo un éxito y acababan de dar un concierto en la localidad de South Carolina de hecho el plan de Leonard Scannard era llegar a tocar en el Madison Square Garden de Nueva York y ahí sabemos bien que no toca cualquiera pero antes de llegar a Nueva York tenían otra parada Luisiana y para llegar a tiempo iban a tener que ir en su avión privado Peter Ruch el manager de la banda lo había comprado a esta había comprado esta aeronave a un precio ridículo 15.000 dólares parece que la banda había tenido problemas antes viajando en aerolíneas privadas y por eso decidieron adquirir su propio avión el terrible accidente que iba a ocurrir unos días después no se podría considerar una sorpresa teniendo en cuenta que la aeronave un Convert CB240 estaba en un estado pésimo el avión tenía 30 años de antigüedad y antes del trágico vuelo cuando la banda viajaba a Greenville ya se había incendiado su motor derecho de hecho no hubo accidente en ese momento de pura suerte pero como dicen las lenguas las malas lenguas no hay que tentar al diablo los miembros de la banda no querían volver a subirse al avión y de hecho querían ponerlo en venta y conseguir uno nuevo ¿sabes qué banda estuvo interesada? en comprar ese pedazo de lata la verdad Aerosmith unos meses antes varios representantes del grupo se acercaron a ver el avión de Leonard Skinner para evaluarlo pero al verlo dijeron no ni locos el estado de esta chatarra es realmente deplorable cuentan además que en aquella reunión de negocios se vio a los dos pilotos pasarse una botella de Jack Daniels mientras revisaban el vehículo aéreo así que ya de por sí también había algo de negligencia lo misterioso acá en este episodio son la cantidad de premoniciones tan exactas tan precisas sobre lo que después iba a suceder porque yo por ejemplo aquella noche antes del vuelo la corista Jojo Billingsley tuvo una pesadilla así lo narró ella años después tuve un sueño muy real en el que veía al avión estrellarse contra el suelo les vi gritando y llorando vi fuego me levanté aterrorizada y mi madre corrió a preguntarme qué me pasaba le conté que había soñado que el avión se estrellaba y ella me dijo no, no cariño tranquila solo fue un sueño y yo le contesté no mamá era demasiado real Billingsley sería la única integrante de la banda en no subirse al avión aunque no la única en negarse a hacerlo otro episodio tiene como protagonista a la corista Casey Gaines la cual parece que nunca quiso subir al avión aquel día Gaines se escondió en la parte de atrás de uno de los camiones del equipamiento porque el miedo se apoderó de ella Ronnie Van Sant el vocalista se le acercó y tratando de convencerla le dijo mira si el señor quiere que mueras en este avión es porque es tu hora es porque ha llegado tu momento dale vamos tenemos un concierto que dar jamás se imaginaban que ese momento efectivamente había llegado hay que entender también que muchas bandas de la época tenían un sentido de pertenencia bastante fuerte y Leonard Skinner no era una excepción de hecho era una banda sureña y tenía más de 10.000 fans que les esperaban en Luisiana así que de ninguna manera querían decepcionarlos la tercera premonición sobre el accidente vino de parte del propio vocalista Ronnie Van Sant años antes en Tokio Van Sant le dijo a Artemis Pyle que estaba seguro de que no llegaría vivo a los 30 años pero que seguiría al otro lado con las botas puestas en la carretera el día de la tragedia el 20 de octubre de 1977 poco antes de las 5 de la tarde el avión de Leonard Skinner salía con 26 personas metidas en él entre miembros de la banda representantes y por supuesto algunos amigos y familiares el avión había despegado sin ningún problema y no se habían vuelto a ver fogonazos ni escuchar ruidos de ningún tipo como en el viaje anterior Van Sant se fue tranquilo a dormir una siesta parte de los pasajeros jugaban al póker todo el mundo estaba en estado zen pero dos horas y media después comenzaron los problemas uno de los sobrevivientes Mark Frank narró que vio como el motor derecho el que había dado problemas anteriormente comenzó a soltar combustible durante el vuelo hasta que de repente el motor se paró y el avión comenzó a sacudirse violentamente en el aire los pilotos intentaron mantener estable la aeronave pero entonces el motor izquierdo también se detuvo a 10.000 pies de altura el avión se había quedado completamente sin combustible y empezaba a descender estaban demasiado lejos de cualquier aeropuerto para hacer un aterrizaje de emergencia los pilotos decidieron poner el avión a 90 grados de costado con sus alas perpendiculares al suelo y durante 10 eternos minutos intentaron estabilizar el aparato que seguía cayendo en picada abajo el inevitable final sobre una zona boscosa adentro los miembros de la banda rezando en silencio el avión descendió entre los árboles en un bosque alejado de la civilización y las ramas comenzaron a golpear el aeroplano con fuerza desmembrando completamente la máquina el cuerpo del avión con los 24 pasajeros se golpeó contra el suelo y avanzó durante 150 metros el resultado fue terrorífico los dos pilotos habían muerto Jim Kilpatrick Steve Gaines y su hermana Casey salieron disparados y murieron en el acto en cuanto a Van Sant un hombre un golpe en la cabeza durante el impacto acabó con su vida al instante pero al final varias personas habían sobrevivido al accidente y cerca del lugar de la caída encontraron una granja donde pedir ayuda las secuelas de aquel accidente fueron graves varios de los sobrevivientes no llegaron a superar jamás el trauma ni la culpa de lo sucedido Leonard Skinner volvería como banda 10 años después con integrantes nuevos con nuevas caras la desgracia finalmente golpeó con una fuerza inusitada a la historia del rock sureño estadounidense pero ¿qué pasó con todas esas premoniciones que finalmente se hicieron realidad? quedaron como una misteriosa anécdota como un dato de color como una casualidad tuve un sueño muy real en el que veía al avión estrellarse contra el suelo les vi gritando y llorando vi fuego fue muy real hoy hablamos de misterios y de milagros noche paranormal el ritual radiofónico de todas las noches por Bebana Radio en duplex con Radio Concepto Bebana porque ahora tu suelo es la radio Héctor Rossi presenta presenta tras noche paranormal el libro 20 historias reales contadas en primera persona con ilustraciones impactantes en un formato único ya salió el libro de tras noche paranormal conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar o pedilo por mail en quiero mi libro arroba libro paranormal punto com punto ar esta noche no se duerme noche paranormal en duplex con Radio Concepto el ritual radiofónico de todas las noches por Bebana Radio Bebana porque ahora tu suelo es la radio super noche de lunes primero de febrero primero de febrero que ya se va usamos en twitter numeral febrero paranormal numeral febrero paranormal llega el que es el presidente de la asociación argentina de parapsicología doctor en psicología social magíster en psicoanálisis es mago blanco escritor conferencista y mucho más en esta super noche de lunes un tema apasionante todo lo que tiene que ver con los misterios egipcios siempre llaman la atención pero en este caso esta daga que tenía tutankamon esta daga voy a abrir algunas preguntas esta daga poderosa esta daga mágica esta daga con poderes esta daga paranormal todas estas preguntas las va a empezar a responder el que es el maestro antonio las heras en vivo antonio buen lunes como estas buen lunes buen lunes y buen mes también bien 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 acá dispuesto a ver si podemos revelar fenómenos paranormales me encantó antes de meternos con la daga te propongo abrir un mini consultorio porque hay algunas preguntas que van llegando mientras vamos armando el nuevo consultorio y si te parece las empezamos a responder si si ya mismo ya mismo a ver adelante quería consultarle al doctor hace mucho que no me pasa pero más o menos seis meses pero porque me agarraba parálisis de sueño bastante todas las noches todas las noches madrugadas me agarraba parálisis de sueño escuchaba voces que saltaban en mi cama todas esas cosas desde chico que me pasa y me han pasado cosas peores pero si él sabe por qué pasa eso bueno hablamos mucho de la parálisis de sueño este amigo pregunta por qué le pasaba y por lo que entendís ya ahora no le estaba pasando en el último tiempo no si a mí me pareció lo mismo pero de todos modos a la pregunta de por qué me pasa esto hay que tener en cuenta que todo lo que tiene que ver con fenómenos son temas oníricos o sea sueños son temas sobre todo de origen psicológico de manera tal que para responder por qué me pasa esto siempre lo decimos necesitamos conocer a la persona necesitamos conocer la historia de vida de la persona la forma en que vive si esto tiene que ver con algún tipo de estrés o con alguna otra situación o con algo traumático o si se trata de un fenómeno de tipo parapsicológico por eso siempre mi consejo frente a una cosa así es consulten a un psicólogo primero que no tengan miedo porque me pasa más de una vez que digo esto consulten a un psicólogo no pero yo no estoy loco el psicólogo no atiende locos quédese tranquilo el psicólogo lo que atiende son personas que tienen alguna necesidad de explicación de cosas que le están pasando en su psiquis claro y de esa manera uno se tranquiliza porque cuando uno conoce como dice el oyente pero por qué me pasa esto cuando uno conoce por qué pasa esto bueno a partir de ahí podemos encontrar la solución pero vuelvo a decir para este tipo de cosas no hay una respuesta inequívoca a todos los que tienen parálisis de sueño es por tal cosa ojalá fuera así no, no es entonces se necesita conocer la historia de la persona porque en determinados momentos sí porque en otro no una consulta psicológica seguro va a ayudar mucho a encontrar las respuestas es Antonio Laceras usamos numeral febrero paranormal yo te presentaba haciendo muchas preguntas sobre la daga de Tutankamón y me faltó una puntual que es una daga extraterrestre y con esta ya te invito a desarrollar el tema Antonio esto es muy interesante y yo voy a comenzar haciendo repitiendo tu pregunta una daga extraterrestre el faraón Tutankamón tenía entre sus posesiones una daga extraterrestre porque una cosa es lo que la ciencia académica suele decir otra cosa es lo que nos vamos a plantear nosotros aquí en la noche paranormal pero lo concreto es que cuando en 1922 lo hablábamos el año pasado el egiptólogo inglés Howard Carter encontró la tumba de Tutankamón no tenía ni idea de lo que iba a encontrar adentro encontró cantidad de material intacto acuérdense que Tutankamón pertenece a una dinastía la dinastía 18 faraónica egipcia que reinó entre 1336 y 1327 antes del maestro Jesús estamos hablando de 3300 3400 años atrás bueno todos esos objetos que aparecieron en la tumba de Tutankamón fueron transportados algunos quedaron allí como la misma momia del faraón y otros fueron transportados al museo de antigüedades de Egipto y la verdad que la daga una daga muy llamativa mango de oro la hoja de metal pero llamó la atención desde siempre a los investigadores le llamó la atención por las características visuales del metal por la dureza por el filo bueno comenzaron a hacerse investigaciones ya hace un año que ahora han dado resultados más que elocuentes fuera de toda duda la hoja la hoja filosa de la daga real del faraón Tutankamón tiene materiales que no hay en la tierra materiales extraterrestres es hierro extraterrestre de una pureza y de una combinación que no se da en la tierra claro primero innegable que esa daga está hecha con hierro que no es terrestre los arqueólogos encuentran una explicación que es decir bueno en la antigüedad cuando se veía caer piedras del cielo lo que hoy llamamos meteoritos muchos de esos meteoritos son metálicos y entonces como los veían caer del cielo suponían que era regalo de los dioses por lo tanto como no hacer por ejemplo una daga para un faraón que estuviera hecha con ese metal ese hierro de los dioses venido del espacio claro hasta aquí la explicación parece bastante sensata si uno puede decir bueno es posible que viendo y rescatando esos meteoritos metálicos se los trabajara de la manera adecuada el herrero actuara con ellos para que el faraón tenga algo que le regalaron los dioses pero el problema es que cuando se empieza a analizar la composición química con escaneos con rayos X y otras técnicas bien modernas se encuentran sustancias como el níquel y otras de una pureza que en la tierra no no hay forma que se dé es evidente que tiene que ver con algo extraterrestre y ahí viene la pregunta paranormal que nos hacemos nosotros claro la respuesta sencilla no quiero decir fácil pero por lo menos la sencilla es bueno si los herreros herreros alquimistas egipcios tomaban estos meteoritos metálicos los fundían los convertían por ejemplo en este caso en la hoja del faraón tutankamón para que el faraón el máximo rector de egipto tuviera algo que perteneció alguna vez a los dioses puesto que cayó del espacio es tan fácil ahora la que nos tenemos que hacer Héctor es y si la dana no está hecha en la tierra claro 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 y que avalaría la teoría de que la construcción de las pirámides es también extraterrestre ¿no? ahí empezamos a atar cabos que es lo que me parece que hacemos aquí en el programa que es pero claro si yo veo cada cosa suelta parece que cada cosa suelta se puede explicar de una manera más o menos académica pero la misma cultura que construyó las tres grandes pirámides pero que resulta que no tenía conocimiento ni técnica ni ciencia para construirla esa misma es la civilización donde por lo menos uno porque seguramente hay otras espadas y dagas hechas con material extraterrestre pero por lo menos esta que es concreto esto ya se ha publicado en las revistas académicas realmente esa daga en el filo en la hoja está hecha de un elemento que no es extraterrestre si esto no fuera algo que hicimos nosotros en la antigüedad sino un obsequio dado por los alienígenas al faraón claro una pregunta que no va a tener respuesta por lo menos en el corto plazo porque los hechos demuestran que hay muchos grises que hay muchos huecos en la historia oficial claro pero tenemos algunos datos más para agregar cuando empezás a leer historia no estoy hablando de fantasía historia de espadas que fueron importantes en la historia de la humanidad vas a encontrar que más de una de ellas analizada hoy en día tiene elementos extraterrestres entonces por eso la ciencia académica generalizó diciendo bueno claro eran estos meteoritos los que caían y les llamaba la atención a la gente y entonces el rey o el señor feudal o el rey arturo tenían que tener una espada con algo que vino del espacio perdón pero esa es una opción pero la otra opción es y si estas espadas fueron construidas en el espacio exterior si los alienígenas que en aquella época si estaban en comunicación con nosotros los humanos también tenían la costumbre de dejar un obsequio un regalo amerita que empecemos a analizar esta opción dios es antonio laceras en vivo en esta noche de lunes preguntas comentarios aportes numeral febrero paranormal numeral febrero paranormal claramente vamos a seguir hablando de este tema y de otros pero ahora te invito a dejar tus redes sociales para que los amigos se pongan en contacto con vos amigos y amigas claro y tengan información de cursos de libros y obviamente el vínculo directo contigo sin intermediarios Antonio con todo gusto bueno redes sociales twitter arroba las eras antonio arroba las eras antonio en instagram seguro como a las eras uno a las eras con el número uno al final en mi página en facebook antonio laceras y mi página web www.antonio laceras punto com que es donde está la síntesis de todas estas actividades que venimos realizando antonio laceras punto com el próximo jueves volvemos en vivo que te parece me parece excelente que tengamos muy buena provechosa plena semana y luminoso abrazo para todos y cada uno un abrazo para vos antonio laceras en vivo en la super trasnoche numeral febrero paranormal numeral febrero paranormal hoy hablamos de misterios y de milagros noche paranormal el ritual radiofónico de todas las noches por Bebana Radio en duplex con Radio Concepto Bebana porque ahora tu celu es la radio señoras y señores llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral febrero paranormal ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral febrero paranormal suban el volumen historia central estreno en el aire se decía que una bruja deambulaba por la zona haciendo todo tipo de maldades como provocar enfermedades y pudrir cosechas yo cazador experto fui encomendado a la tarea de matarla como fuera y al margen de la ley ya que ni la policía ni el ejército podían atraparla llevé dos cosas conmigo mi hacha y mi hijo Tomás que tenía 15 años creía que esta cacería humana serviría para que dejase de ser un niño y se convirtiera ya en un hombre mi otro hijo Alberto de 12 años quiso venir pero le dije que la próxima vez le tocaría a él pasamos varios días en lo profundo de las sierras se decía que la bruja había hecho por hogar una cueva de por allí debíamos ir con premura despacio prudentemente acampamos en construcciones abandonadas las noches nubladas que parecían traer lluvia o cobijados por unas mantas bajo unos árboles cuando las estrellas estaban visibles después de varios días pudimos verla estaba recogiendo ramas y frutos para la pinta de vieja achacada que se le veía tenía una velocidad tremenda por la noche supe que ella se había dado cuenta de que la espiábamos tras unos matorrales porque nos envió sombras que nos acosaban ojos sin cuerpo mirándonos desde los árboles y duendes que nos robaron provisiones tuve que usar toda el agua bendita que había llevado para quitar los embrujos y lamentablemente me quedé sin una sola gota para la bruja pero no me importaba mi plan era cortarle la cabeza al tercer día de nuestra expedición por fin encontramos su guarida en una sierra elevada con una pared de rocas que apenas dejaba un resquicio para pasar a la cueva donde vivía seguimos escalando con mucho cuidado rodeando la cueva por detrás para no ser vistos tardamos tres días en lograr estar a tiro del hogar salvaje de aquella vieja oscurantista como si ella supiera que habíamos descubierto su hogar debajo sufrimos las elevadas temperaturas pero allí arriba hacía frío como si fuese lo más profundo de la Patagonia en pleno invierno le pedí a mi hijo que se quedara con su carabina diez metros detrás mío me acerqué silencioso hasta aquella pared de piedras sellada con argamasa y espié por el resquicio por el que la bruja entraba como si se tratara de otro mundo una pequeña casita estaba a unos quince metros metida dentro de aquella cueva era de barro y otros materiales precarios que no sufrían aquel vendaval de allí arriba por lo bien resguardada que estaba le hice señas a Tomás para que viniera conmigo y me metí por el resquicio él obediente hizo lo mismo manteniendo la distancia se quedó en la retaguardia junto a la pared de piedras que tapaba la entrada la puerta se abrió antes de que siquiera pudiera golpear haciendo un chirrido de miedo unas manos huesudas con dedos largos la abrían por el borde de la puerta sin dejarse ver al estar tras ella la vieja nos invitó a entrar estábamos muertos de frío y hambriento pero también estábamos decididos a cumplir nuestra misión Tomás vení la señora nos invita a pasar le dije a mi hijo su vivienda si es que podía llamársele así era de una extrema pobreza salvo por la mesa donde tenía carne asada y un cuenco con vino tinto nos invitó a sentarnos los duendes nos habían robado toda la comida y estábamos famélicos así que acepté en nombre de mi hijo y mío una comida antes del trabajo no nos vendría mal antes de probar algo fingí cordialidad le hice tomar un sorbo de vino y comer carne solo para corroborar que no tenía veneno ella lo hizo nada sucedió por lo que nos sentamos en su mesa ella nos dijo que lo que decía la gente eran todas mentiras que conocía varias artes ocultas pero que jamás actuaría contra la gente del pueblo y que las peripecias que vivimos en su búsqueda no eran su culpa eran solo los seres del bosque los seres de las sierras a los que les gusta hacer bromas parecía ser una anciana frágil vestía de color verde oscuro y un pañuelo negro cubría casi toda su cabeza de la cual nacían mechones grises desde los abultados pómulos hacia abajo su piel caía sobre su mentón cuadrado los ojos eran profundos y penetrantes de color avellana por las arrugas calculé que tendría algo más de 70 años pero algo en su presencia me helaba los huesos mis padres vinieron de bucovina y nací en el barco así que me anotaron en el hotel de los inmigrantes ahí en retiro en la capital vinimos a vivir a un campo de la zona donde les dieron trabajo pero murieron de tifus y quedé huérfana así es como me vine a vivir acá nos contó como resignada nos ofreció alojamiento pero miré a mi hijo y dije que gracias pero no agradecimos la comida y prometí que volveríamos al pueblo a explicar la confusión bajamos e hicimos una fogata cerca de un riacho me partió el alma ver la decepción en el rostro de Tomás por eso durante la madrugada mientras él dormía me escabullí y subí solo hasta la casa de la bruja abrí bien despacio la puerta para no despertarla ella dormía en su catre pero no había nada de una vieja amorosa durmiendo en ella era como si toda la perversidad y lo malo del mundo estuvieran juntas en una sola persona todo lo que nos da miedo en esta vida que otra anciana que duerme puede provocar tal sensación de horror si no es una bruja levanté la hacha y de un solo golpe le rebalé la cabeza un chorro de sangre negra me salpicó la cara y las ropas y empapó todo el lugar busqué en la casa puse la cabeza en una bolsa de papas y bajé todo el camino mi hijo iba con una sonrisa perversa miraba el costal y reía entre dientes jamás lo había visto así pero quise suponer que era normal después de todo lo que vivimos al llegar a balcarse vi que casi todos nos esperaban en la plaza libertad frente a la municipalidad estaba tan repleta como nunca miré hacia donde estaba mi hijo para darle un abrazo pero ya no estaba estuve a punto de volver para buscarlo pero el costal se me hizo más pesado una risa macabra resonó desde las sierras más tarde iba a saber que solo yo podía oírla sacudí el costal frente a la multitud fui el primero en gritar de horror los demás corrieron como ratas la cabeza de mi hijo rodó por el pasto me caí de rodillas ahí mismo gritando llorando y abrazando la cabeza ya sin cuerpo de mi hijo no me moví ni los demás se animaron a hacerlo hasta que llegaron del hospital junto a la policía les conté toda la historia a los médicos a la policía y a la justicia punto por punto pero no encontraron casa alguna dentro de ninguna cueva ni tampoco a esa vieja hija de puta menos aún se encontró el resto del cuerpo de mi hijo fui vilmente engañado por aquella bruja diabólica y perversa nadie me creyó me gritaron loco enfermo desquiciado asesino y desalmado mi mujer me escupió en el rostro cuando me visitó en la celda lo único que les hago saber a los de la penitenciaría es que apretar la soga no será jamás nunca jamás mi fin Gaspar Ventura fue enterrado en el osario de la penitenciaría nunca pude visitar ninguna tumba yo Juan Ventura soy nieto de Gaspar e hijo de Alberto el hijo que sobrevivió a esta tragedia investigando en la biblioteca supe que dos años después de su ejecución hubo un motín de presos peligrosos terminada la toma de la cárcel aparecieron decapitados de un solo tajo bien limpio las máximas autoridades del servicio penitenciario bonaerense que controlaban el lugar los presos se declararon inocentes y tenían razón apenas contaban con facas no tan precisas para realizar esas decapitaciones de un solo corte quise publicar este documento en el diario que trabajo ya que la historia es muy interesante pero algo raro comenzó a suceder desde que lo encontré guardado en un baúl de mi abuela extrañas sombras ruidos nocturnos y la visión de un hombre de cuello torcido cargando un costal en su mano izquierda acompañado de una vieja decrépita que con una mano me llama y la otra señala la bolsa les cuento esta historia y les envío este correo para que todo termine de hecho tras enviarles esta carta original las apariciones cesaron queda en ustedes quemarla quedárselas o venderla ya no es mi problema yo no quiero ser otra víctima como mi abuelo y mi tío que buscaron la fama no quiero pagar el precio de la ambición esta historia es real porque ahora tu ser es la radio claramente te estamos aplaudiendo a vos porque una noche más como todos los días como todas las noches trending topic nacional numeral febrero paranormal numeral febrero paranormal gracias por acompañarnos como siempre sigan usando el hashtag numeral febrero paranormal porque ya empieza el bonus que es el programa del lunes pasado para seguir juntos hasta las 2 de la mañana acá en Bebana Radio acá en concepto 95.5 sigan usando numeral febrero paranormal numeral febrero paranormal y si te querés suscribir a Bebana Radio ya sabés que es súper fácil te metes en www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir o si no mandame un whatsapp que diga Héctor quiero suscribirme a Bebana Radio al 11-27-84-107-3 11-27-84-107-3 no te olvides que vamos a sortear en el mes de marzo no falta tanto la nueva rifa Bebanera que es un teléfono celular smartphone que está espectacular un Xiaomi que puede ser tuyo si querés comprar tu lugar tu ticket te metes en arroba Héctor Locutor mi cuenta de twitter arroba Héctor Locutor tweet fijado compras tu rifa Bebanera ¿cómo llega hasta el final del lunes? Recia divina fresquísima fresquísima porque bajó la temperatura y trajo él él volvió de sus vacaciones y trajo el otoño señoras y señores arroba Centu el águila bienvenido Centu muy buenas noches para todos muy buenas noches azul Héctor querida familia de Bebanera les trajimos el frío del sur déjense de joder ahora con el calor y empiecen a a interpretar que la vida implica esto cambiar al otro horizonte si señor vino con todo ¿viniste con todo o no? no si vine para estoy como Everludueña estoy buscando canilla para que verá bueno bienvenido a la Argentina Centu nuevamente usamos numeral febrero paranormal y para cerrar esta noche de lunes para cerrar este primer día de febrero que también se va apostar a uno mismo a ver en la vida uno tiene muchos momentos de decisión y en esos momentos de decisión apuesta más allá de lo lúdico de la palabra apostar hay algo de apostar cuando vos tomas una decisión hay una apuesta te puede salir bien o mal hay gente que dice siempre sale bien porque cuando no sale lo que esperabas igual aprendiste yo estoy más de ese lado de esa mirada pero la apuesta tiene un momento de construcción y uno puede apostar en general para afuera o para adentro y quizá a mucha gente le pasa que no apuesta a sí misma que apuesta mucho para afuera y poco para adentro la pregunta como para empezar a charlar Centu sería cuán importante es apostar a uno mismo y cuánto lo tendríamos que hacer casi de manera constante ¿no? sin caer en un narcisismo para no caer como siempre les sucede y no suceda a los hombres en extremos es esencial tener claro cuáles son tus capacidades como siempre lo vimos hablando tus fortalezas es esencial conocer también cuáles son tus límites tus fragilidades tus debilidades pero es esencial también conocer cuáles son tus proyectos apostar a uno mismo también implica apostar a todas las cosas que uno va creando que uno va deseando va anhelando en la vida y va anhelando de uno mismo a medida que pasan los años uno va cayendo en un mayor realismo y sabés que hay cosas que ya pasaron no se van a poder concretar amores amistades trabajos profesiones sería muy raro que yo ahora a los 50 quisiera ser médico por ejemplo o tendría que estar eliminado digamos neuronalmente para pensar que me voy a meter una carrera de 10 años entonces creo que también tengo que tener la capacidad de realismo y también de saber cuáles son las fuerzas que tengo para las cosas que me puedo llegar a proponer porque proponer mi diotece la verdad que no no correspondería apostar a uno mismo este creo más allá de todo hoy te lo puedo decir porque estoy atravesado por mirá no te vas a asombrar un poquito por 17 muertes porque a lo largo de este ni siquiera ni siquiera es un año de esta pandemia ya son 17 personas que vi partir y 17 personas que conocí lo cual a mí me llevó un replanteo profundo me llevó un replanteo profundo de mi presente así aguerrido como hombre pobre azul hoy debe estar asombrada porque dicen me presentaron un tipo tranquilo y ahora estoy enajenado y entonces todas estas circunstancias porque lo hablo porque también hay circunstancias más allá de uno que hacen que también volvás la mirada autorreferencial y tengas que sentarte con vos mismo a dialogar y a decir a ver dejémonos de enchar la pelota qué estamos haciendo con la vida qué estoy haciendo con mi vida qué estoy haciendo conmigo mismo porque a veces si vos este planteo que iniciaste no lo haces de una manera natural es la vida la que te lo va a exigir claro después no mire o sea y perdónenme mi querida familia de manera no miremos para el costado ni busquemos a otros responsables los responsables de nosotros mismos somos nosotros mismos es como nos enseñaron algunas veces los más grandes o sea en la vida si vos no te cuidás no te cuida nadie y a partir de que vos te cuides y a partir de que vos crezcas vas a poder cuidar a otro entonces me parece importantísimo esto que vos planteás esto que vos nos preguntás porque nos preguntás a todos y te agradezco que me lo preguntes a mí porque también estoy en esa etapa justamente el regreso este que vos decís me tiene en esta sintonía o sea sin saberlo me pegaste en el ojo mira imagínate bueno debemos estar en el mismo lugar porque yo lo planteo también desde un lugar personal de apostar a uno mismo y qué te pasa a vos Azul bueno en principio me encantó escucharlo a Centu me parece que rescato varias cosas de lo que él dijo en principio no caer en un narcisismo en un egoísmo siempre considerar que uno también se construye a partir de un otro y que uno se construye con un otro pero entender que uno también tiene un proyecto personal y que tiene que muchas veces priorizarlo en su vida si no priorizas tu proyecto personal entonces qué estás priorizando qué tipo de proyecto estás priorizando qué estás armando para tu futuro sería la pregunta pero ustedes comparten perdón que te interrumpa que la sociedad y que muchas veces la gente cercana amigos compañeros de trabajo te hacen sentir mal o te o te interpretan de este lugar de pero al final como si estuviera mal aislarse como si estuviera mal mirarse como si estuviera mal plantear lo que decía Centu de parar la pelota y decir para para o sea no coinciden ustedes en que a veces la sociedad te obliga a una inercia que tiene mucho que ver con el cumplir el para afuera el mandato en lo que hay que hacer el rebaño más que la individualidad yo considero que sí que sí que hay una especie de inconsciente colectivo de sentir que la persona que menos se mira a uno misma y que más generosa es y que más da y que más se sacrifica por uno u otro es mejor y decís no también está bueno plantear ciertos límites personales o sea si un día decís che mira te pongo este límite o hasta acá a ver una situación como muy mundana che no este fin de semana no quiero salir con ustedes me voy a me lo voy a tomar para mí quiero estar solo quiero estar sola no quiero hablar con nadie y empiezan pero dale por qué pero si me dijiste tratar también de entender los límites del otro de que el otro es un mundo y que si te está poniendo una barrera ahí es porque lo necesita sentú para ir cerrando digo qué se hace cuando cuando las voces de la afuera te obligan o te quieren obligar a esto a seguir mirando para afuera a no mirarte porque ni siquiera es a seguir mirando para afuera como si como si fuera una falta gravísima mirarse a uno mismo valga la redundancia como si estuviera mal qué se hace ante esas voces a mí me pasó a mí me pasó en la iglesia y después me pasa al día actual fuera de la iglesia lo cual me sorprendió y más en unos tíos contables con gente digamos que decía ser universalmente amplia terminaban siendo más cerrados que culo de muñeca me pasó en la iglesia que yo me encontraba con dos tipos de mediocridades que a lo mejor azul me va a comprender y va a asociar también a esto que a mí me chocaba los que venían y te imponían una tradición porque hay gente que se tradicionaliza o sea como que la tradición siempre se hizo así es una cosa como estática y que te impone y no siempre se hizo así no llegué yo y no se va a hacer más así y la expresión que esa tradición tenía que acá nosotros conocemos esto y de otra manera no se puede hacer que es lo que a veces te quieren imponer otro mirá una vez me acuerdo hablando con el cura roquero con el padre César tomando una cerveza por un recital justamente nos centramos a hablar de este tema y el gordo dijo algo que fue una genialidad me dice mirá Asentu si vos querés que un boludo corra rápido decile que ligero entonces ¿qué hago con esa gente? le digo que ligera entonces corren rápido me lo saco de encima no le doy pelota y yo hago la mía es así no hay otra no se aloga con el corto con los cortos que viven así con los mediocres no se aloga vos tenés que dialogar con la vida vos tenés que dialogar con los que te comprenden con los que tienen empatía con los que te respetan con los que saben digamos qué es lo que necesitas y no y con aquellos que aún teniendo dificultades para comprenderte te saben esperar con lo demás y no mirá ponerlos a la izquierda del cero es lo que yo pensaba está buenísimo que cada uno también opine numeral febrero paranormal numeral febrero paranormal bueno llegamos al final y el final tiene a la bendición de Alejandro Centurión ¿cuántas cosas hoy nosotros nos podemos decir a nosotros mismos que nos sirvan para incentivarnos en esto tan hermoso que venimos transitando cada uno desde la edad que tenga al inicio a la mitad más allá de la mitad cerca del final que no termina siendo final disculpadme pero termina siendo final porque será reinicio de cosas más novedosas ¿cuántos de nosotros necesitamos volver a apostar a esto que hoy pudimos desglosar profundizar y hablar con Azul con Héctor y con vos ¿cuántos de nosotros tenemos que volver a mirarnos desde un horizonte diferente? ¿cuántos tenemos que volver a apostar por un montón de cosas que están en semilla en nosotros y que también necesitan de nuestra vemencia necesitan de nuestra sangre de nuestro tiempo de nuestra apuesta pero por sobre todas las cosas de nuestra capacidad de concreción dejemos que Dios nos abrace dejemos que el universo abrace dejemos que la vida abrace y abracemos nosotros mismos para poder seguir construyendo esto tan hermoso que tenés vos que tenés vos vos cada uno de nosotros que se llama vida y vida en abundancia señoras y señores la bendición de Alejandro Centurión para cerrar la noche de lunes pueden seguir opinando numeral febrero paranormal pueden seguir escuchándonos en el bonus hasta las 2 de la mañana acá en Bebana Radio acá en concepto 95.5 y pueden suscribirse en www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir mañana martes volvemos en vivo azul como siempre Héctor aquí estaremos Centumariana nos vemos también llegar a casa me re